¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas o apoyabas a Chito Vera, dale like a este video y suscríbete a este canal. A mi noticia lo sabía, confiaba que Chito Vera iba a ganar esta pelea y así amigos, así sucedió. Vamos a hablar del resumen, cómo se dio con esta pelea con Sian O'Malley, una pelea de verdad muy espectacular. Sabemos que una pelea con poco asalto por el peso gallo, por la UFC 299 que se dio en Estados Unidos. Amigos, la cantidad de personas que estuvieron en las boletas, que saben que esta fue la cuarta pelea más llena, más comprada de boletos, de tickets. Saben que esta fue una de las peleas número 4 de las mejores. También saben que Conor Magrego también llenó ese estadio y ahora ha llenado Chito Vera en el puesto número 4. Amigos, una pelea muy buena, sabemos que Chito Vera tiene una mandíbula de hierro, sabemos que tiene unas patadas espectacular, que siempre la usó. Tiene una técnica, la verdad, muy rápida, unos golpes muy fuertes y la verdad que tiene buena defensa, amigos. Sé Sian O'Malley, la verdad que es un buen boxeador, amigos, pero le faltó más ganas para derrotar al gran Chito Vera. Por eso la gente se emociona a ver esta pelea porque sabemos que Chito Vera da lo mejor, da lo mejor en el ring de la pelea. Sabemos que siempre él buscando cómo atacar a su oponente. ¿Qué opinan ustedes? Debenme saber acá en los comentarios cómo vieron esta pelea, dónde está la barra de Ecuador, igualmente quiero saber de dónde nos están viendo, de qué ciudad, y la gente de Latinoamérica porque yo sé que hay muchos seguidores de Latinoamérica que apoyan a Chito Vera. Ya saben, amigos, manténganse informados que más adelante les estaremos actualizando sobre esta pelea de Chito Vera versus Sian O'Malley. Yo soy Entérate con Víctor, nosotros nos vemos hasta en el próximo video.